Luego de haber realizado el levantamiento legal del cadáver de una bebé que fue hallado por la policía en un boquete de agua en la zona Villa San Antonio de la ciudad de La Paz, el jefe de la División de Trata y Tráfico, Teniente Boris Gutiérrez, señala que la policía no descarta la posibilidad de que este cuerpo sea de Dailín, quien fue raptada el 23 de diciembre del 2021 en la terminal de buses de la sede de gobierno, por lo cual señala que continuarán con las pericias investigativas. Y no estamos descartando que se trate de nuestra bebé Dailín, conforme norma y procedimiento, la División Trata y Tráfico de Personas ha solicitado y se ha realizado la prueba del ADN en este cuerpo del menor encontrado, se ha realizado la prueba del ADN en la epífisis del fémur de la bebé y se está contrastando con la sangre de los dos progenitores, en este caso del señor Wilfredo y de la señora Gregoria. Con seguridad, los resultados que nos lancen los va a conocer la población. Las pericias tienen un tiempo de duración para la devolución en respuesta de 2 a 20 días.